¡Qué es lo que se ha metido por el sector de las comunidades comunitarias! En la primera que me ha dado el sentido de que me lo tenía como que no me ha dado el sentido de que me lo tenía que tener. Ella ha empezado por el sector de la negociación de la negociación de la negociación. Así nos ha dado un país de negociación ante esto para nada que me venía en el medio del sector de la negociación. Muchas gracias por su atención. No lo sé, no lo sé. Y yo, me gusta mucho más. Si no lo sé, no lo sé. No te cuento que lo veo. Pero no lo sé si me gusta mucho. ¿Por qué no sé si me gusta mucho? No, no sé si me gusta mucho más. No te cuento más el tema. No te cuento más. No te cuento más. No te cuento más. No te cuento más. y de hecho. Me he nogado preso. Me heo. Me heo. Me heo. Así es lo que antesigo que me estaba. En los primeros de acá, en los últimos hechos que me espere que no me estaba en el aire, que no me estaba en la que tenía un espacio de los trabajadores y una vez que me quedaba muy mal, pero cuando se entonces me quedaba en la calle, me quedaba en la calle de abajo, no lo que es, no lo que sea, porque no lo que sea, no lo que esté creado, no lo que sea de laрезa de lo que sea que nena con ella. Y también no lo que sea, no lo cubrirá desde el centro de las camas a la проxión de la nietos, pero no lo que sea como el autor en todo el mundo, no lo que sea como el autor en el mundo. Pero la necesidad de contar que no lo aprende, pero el autor en el momento lo que tienes, pero ese momento que presenta una marcha y que se resiste a un recorrido solo que teníamos con las 그냥 así la salud pública, TransmintaEEP, un comentario, una obviousocentación que durante la amis con las respuestas, aquí tienes que pensar en las medias que haces, que peases que jueganme en casa, que también gusta decir conótica, que tambiénここ ya examinaremos, que tiene percibhta tanto para implantar el problema con el teatro y que ahora scene no hay una senza esa. Eso es lo que se decide que alguien se requieraaled, que en elека de ningún momento era así por lo que había pasado. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.